Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, son las 11 con 8 y ya comenzamos este nuevo live, este nuevo sábado de La Butaca Magazine, un sábado bastante caluroso que todavía se siente el calor en gran parte de los lugares de nuestro gran Santiago desde donde nosotros estamos emitiendo. Ya en breve vamos a estar conectados con nuestro querido amigo Esteban Contreras, con el cual vamos a estar conversando junto con otras personas invitadas que van a estar participando con nosotros. Vamos a estar conversando de cine, vamos a estar conversando de fútbol. Aquí Esteban, que ya nos está mandando la señal, así que ahí vamos a agregarlo. Muy bienvenidos a esta jornada donde vamos a estar conversando de lo reciente del Mundial, vamos a estar conversando de cine y de muchas otras cosas más como ya el estilo de La Butaca Magazine. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches, con harta calor nomás, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues ya es lo tradicional de esta época. Bueno, vamos a hablar hoy día de deportes, de estos cuartos de final. Vamos a esperar acá que se una nuestro amigo Christian Fry, para que lo invitemos, para que ya comencemos ya a hablar de lo que han sido estos cuartos de final. Cuartos de final, digamos que bien emocionante, ¿eh? No sé si tú has tenido la oportunidad de ver algún partido. Yo vi el partido de Argentina, y hoy día vi algo del, vi un poco la final de Marruecos, absolutamente peligrosísimo, o sea, ahí se escaparon varias entradas de la pelota al arco, que, oye, igual fue penca, porque bueno, la partida de Cristiano, este ya prácticamente es su último Mundial. Cristiano ya está conectado, ya está conectándose, así que ahí lo conectamos desde ya a nuestro querido amigo empelotado, que literalmente no va a estar así, pero... Esperemos. Pero que aquí ya está uniéndose Cristian Fry. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, gusto saludarles. Aquí estamos. Gusto, Cristian. Un poquito cansado, unas jornadas laborales arduas hoy día, así que, pero bien. Viene llegando... Hay que hacerse el ánimo. Viene llegando del estadio en donde se hizo el partido de Marruecos con Portugal. Oye, muchachos, qué sorpresón Marruecos. Bueno, a esta altura ya Marruecos es la semiscienta de este Mundial. El equipo sensación, los africanos la están rompiendo, y aunque todos digan, me gusta saludar también a toda la gente, ya que ya está unida, de la Butaca Magazine, este exitoso programa, que estoy muy agradecido nuevamente por la invitación, Esteban, José, así que a todos saludar a todos los que ya se conectan y comiencen a interactuar junto a la Butaca Magazine. Este partido de Marruecos con Portugal, todos esperaban que, obviamente, la arrogancia de Cristiano Ronaldo y este fútbol vistoso de Portugal pasara por el sitio a Marruecos. No fue así. Y ahora, de verdad, de verdad... Bueno, yo no lo acerté, ¿ah? Ya no lo acerté. Mi final era Brasil-Inglaterra, no se dio. Todo por la borda. Yo le pondría fichita a este Marruecos independiente que juegue con el campeón del mundo. Le meto fichas porque una cosa es ser campeón del mundo y otra cosa es cuando tú llegas como primerizo a esta instancia, la motivación que deben tener estos jugadores debe ser hacer historia, marcar un precedente, no solamente en el fútbol africano, sino en el fútbol mundial. Llegar a la final, sí que, ojo, yo le pondría más de alguna fichita a este Marruecos. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Y ojo con Croacia también, que quedó con la bala pasada desde el último mundial de Rusia en 2018. Entonces ellos van a querer rectificar también ahí lo que sucedió hace cuatro años atrás y también tienen bastante hambre de ser campeones. Así que va a ser hermoso, va a ser una semifinal bastante hermosa. También una Argentina que va a dar todo por el todo para poder salir campeón y Messi convertirse en una leyenda más de lo que ya es. Y bueno, y Francia ratificar también ahí su poderío futbolístico. ¿Y se podría repetir la final de Francia con Croacia? El Mulejo en el mundial anterior. Podría haberse, o sea, para todos los que expertos debería ser la final, ¿no? Debería volver a reitarse. Yo no creo, yo creo que va a haber, insisto, ya Marruecos sorprendió al mundo, no sé. Por ahí hay alguna tinca... Marruecos es mi favorito, ¿ah? Ojo, sí, ¿no? Es mi favorito, yo me por favor luego. Sí, más allá de que sea la sericiente, que todos estén encantados con este fútbol y porque es primera vez que está en esta etapa. Más allá de eso, de ponerse la camiseta con el equipo del papel, que es sorpresa porque siempre se da, tiene argumentos, tiene un arquero bueno. Yo creo que en este momento debe ser de uno de los mejores del mundo. El arquero del mundial, ¿ah? Sí, junto con el croato también, que es muy bueno, pero me parece que saca chapa del mejor del mundial. Un arquero seguro, la chica bien, corta bien los centros, no da rebote. Un arquero de esos que le ganan partidos, que cuesta encontrar las elecciones. Yo recuerdo, a ver, el Goicoche, Italia 90, recuerdo al mismo Conejo, que había un arquero que era apellido Conejo en Costa Rica, que en ese mundial también... Ah, el del 90. ...sobresalió. Sí, también fue una actuación descoyante también. Así que... Y la mejor defensa... La mejor defensa del mundial también, solamente recibió un gol marrueco, así que la mejor defensa de este mundial. Eso te habla mucho. Porque... Te habla mucho de su fútbol. Pero ustedes esperaban, muchachos, que se dieran estas sorpresas, que cayera Portugal, que Cristiano Ronaldo se despidiera entre lágrimas. ¿Estaba dentro de las posibilidades, realmente, en esta instancia? Nosotros en la semana... La vez pasada le dimos 60-40 a favor de Portugal. Sí. Yo pensaba que Portugal iba a pasar. Igual. Ahora, igual pensábamos en un principio que Brasil también pasaría como era la típica. Hay que quedar a Brasil. Obvio, Brasil, todos lo damos en la final. O sea, empezábamos con Brasil que era el primer finalista, o sea, para los ojos del mundo. Y era así. Y, además, yo me atrevería a decir que más allá de los equipos que jueguen esta instancia, esta final, yo creo que Brasil, para mí, era el mejor equipo de este mundial independiente que haya quedado eliminado, que puede tener una mala tarde, una mala noche, no se te dieron las cosas. Pero para mí Brasil, en cuanto a fútbol, a colectivos, todavía mantengo que creo que está un escalón más arriba de los actuales finalistas. En mi percepción. Más allá de la eliminación. Bueno. Que no se le dieron las cosas en un partido, claro, se te puede pasar. Son llaves de muere y muere, pero todavía siento que Brasil es el equipo que tenía más fútbol, a mi entender. Bueno, y ayer se dieron los primeros partidos, los primeros dos partidos, donde Croacia le empata a Brasil en el tiempo extra. Y en penales le ganó 4 a 2. Penales muy bien ejecutados por parte de Croacia, un equipo que ya tiene bastante experiencia. En el mundial pasado tuvieron dos definiciones, también para llegar ahí a la final de ese mundial de Rusia. Así que, un equipo que ya tiene experiencia ya para llegar a esta instancia. Y yo creo que ellos diseñaron el partido para llegar a esa instancia también. Sí, sí. Y ojo, hay un dato importante en este mundial que de repente no se le ha dado tanta... Imagínate, quedó eliminado a Uruguay, Diego Alonso, destituido. Quedó eliminado a España, Luis Enrique, destituido. Quedó eliminado a Brasil, Tite, destituido. Ahora el turno de Van Gaal. Van Gaal también, destituido. La banda holandesa. O sea, todos los técnicos, ojo con esto, porque es un dato no menor que... Sí, sabemos que se puede dar en alguna instancia, pero seguido. O sea, inmediatamente. Se finaliza el partido, eliminación, fuera. Eso marca un precedente en cuanto a los técnicos, porque nosotros sabemos que las campañas mandan, que todos van por la gloria, pero de repente hay proyectos que hay que respetar. Lo que conversábamos en el capítulo anterior, aquí se corta de raíz, de raíz. Traigámonos a ti, Tite, bubón. Traigámonos a ti. Yo he encantado. Es que en muchos de estos países, o sea, más allá, digamos, del proyecto que puedan tener, definitivamente, la llegada a un mundial, uno muchas veces, el tema mundial, uno lo mira desde un punto de vista, así como muy, muy bajo, pero para ellos es un ente muy alto y la llegada a un mundial es un trabajo, pero bastante importante. Y si tú no rindes, eso significa que hay que cortar con eso y partir con un nuevo sistema para lo que se viene a futuro. Es que, claro. A ti te le perdonaron lo de la Copa América. Ah, oiga, yo ya estaba, ¿con qué iba a salir este? ¿Ahora? ¿Cómo eso? Perdió la final de la Copa América con Argentina. Sí, pues. Y ahora... Los uruguayos, los argentinos y brasileños sabemos lo que es para ellos jugar un mundial. Ellos van con la intención de ganarlo, más allá de que se les dé el pensamiento y ellos salen del aeropuerto de su país pensando en traer la Copa. Entonces, eso habla un poco de cómo sienten el fútbol también. Sí, porque, por ejemplo, el mismo partido de hoy día, el de Marruecos con Portugal, estuvo bastante peleado. Yo en la parte que lo agarré ya sea al final, hubieron unas llegadas al arco por ambos lados que realmente ver la cara de los jugadores al final era, pero, absolutamente de terror. Y Marruecos tuvo la oportunidad de haber metido un golcito más. Tuvo la chance. Haber cerrado el encuentro con 2 a 0 a su favor. Sí. Exactamente. Mira, no es sorpresa. No es sorpresa para mí Marruecos y no me sorprendería, insisto, más allá de que Francia sea el candidato todo, ahora Francia es campeón actual, tiene que estar sí o sí por jerarquía, claro, Manpé y todos los astros que tiene Francia sería también un fracaso quedar fuera de una nueva final. Pero, insisto, yo creo que Marruecos tiene eso de cenicienta de que primera vez y que puede hacer historia, o sea, simplemente historia, más allá de que gane el Mundial, pero ya al estar en seis finales históricos, ni hablar una final, van a ser recibidos como héroes de todas maneras. ¿Te fijas? Entonces, ojo con el tema motivacional ahí, porque cuando tú vas por primera vez y llegas a esta instancia, ya estás con las pulsaciones y ya estás viviendo ese partido, yo creo que los jugadores y el técnico ya están pensando en ese partido y en lo que pueden conseguir aún. Entonces, antes que se nos, antes que se nos junte más comentarios, saludamos a Romy Rick que nos está, nos está saludando, Cecilia Loyola también nos manda muchos saludos, nuestra querida Más Fuentes también nos está saludando, muchos saludos para Team Up, siempre ahí conectada con nosotros, Jennifer Andrea que por fin pudo conectarse, hola buenas noches, José Esteban y Cristian, ahora aquí presente, Juan Carlos Hernández también, hola hola amigos lindos, yo estoy aquí con ustedes, así que muchos saludos a todos ellos, ¿qué más? Jenny nos dice y a ustedes, ¿quién cree que gane ya con los últimos resultados? Uf, ahí está Marruecos, está Francia, Argentina, Croacia, porque también ahí hay que ver un punto el partido que se viene entre Argentina y Croacia también, vamos a ver qué va a pasar ahí, una vez a Croacia pega a la desconocida y manda para la casa de Cristina, así que todo puede pasar, todo puede pasar, puede ser la final, puede ser la final que nadie pensaba, la final impensada se puede dar en este mundial, en un mundial, Marruecos, Croacia, Marruecos, Marruecos, Argentina, Francia, Croacia, Francia, para todos, seamos honestos, en el papel, en el papel, jugando las especulaciones, porque si fuese más divino, estaríamos todos, Francia y Argentina eventualmente podrían estar, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que va a haber la sorpresa, ese mundial de la sorpresa se va a mantener. En esta oportunidad, Croacia, para mí, es mejor equipo que Argentina, Argentina tiene muchas debilidades, iba ganando 2-0, Holanda, fácil, se empezaron a enfrascar ahí con sus típicas rencillas, estupideces, con los de Países Bajos, y al final empataron el partido, y si no hubiese sido porque tiraron bastante mal los penales, los de Países Bajos, y también por la fortuna de Dibu Martínez, hubiesen podido quedar ahí eliminados, ¿verdad? Sí, nos mostró deficiencia, porque imagínate, vas ganando 2-0, un partido está listo, seis finales, te lo empatan a dos, pero lo de Países Bajos me sorprendió, yo esperaba más, flojito el equipo, claro, tiene esa, esa, eso de europeo, de que te ataca y que te llega y te puede convertir, porque tiene jugadores importantes, obviamente, pero, pero flojito, yo pensé que le iba a hacer un poquito más de pelea a Argentina, siento que más allá de los penales, más allá del 2-2 conseguido, cuando iba perdiendo 2-0, siento que no fue, no fue, no le hizo, no fue un rival tal para Argentina. Fue más problema de Argentina que, fue más debida de Argentina que, que, ¿cómo se llama eso? Que Mérito de Holanda, absolutamente. Tal cual, se encontró con la pelota, claro. Se empezaron a enfrascar ahí en Dimi directa, en indirecta, en pelea estúpida, a todo esto, Argentina está siendo investigada por la FIFA, por el tema. Eso les iba a preguntar, ¿qué onda con eso? Porque el partido no fue para nada free play, ya, para nada. No, no, ese pelotazo que envió al banco, sí, como se dio, perfectamente pudieron haber, habido expulsiones para ambas selecciones, unos dos al menos, contabilizo yo, que no se dio, fue bonito, sí, sí, fue bonito para el hincha, esto de que un equipo ganando 2-0 quiero que te lo empaten al final, siempre provoca esto de emotivo, ¿no? Esto de que el hincha dice, oh, se puso bueno, oh, ¿qué va a pasar? Está entre mío, pero me parece que el segundo tiempo fue, sí, el espectáculo fue en el segundo tiempo porque Argentina quería matarlo y Holanda de contra te salía, después se tornó ida y vuelta, que fue un poco lo que pasó hoy día también con Francia y Inglaterra, que era un tiempo que era ida y vuelta, ida y vuelta, como en el barrio el que hacía el gol y ganaba, entonces, yo esperaba también un poquito más de Inglaterra pasando al partido de hoy, esperaba un poquito más de Inglaterra, lo de Kane, bueno, así es el fútbol, los goleadores. Primera vez que Inglaterra pierde un penal en un mundial, ¿eh? Primera vez. Y Harry Kane igualó a Michael Owen, ¿eh? 53 goles, también histórico de Inglaterra, dato importante también para los futboleros, pero yo esperaba un poquito más de Inglaterra, claro, son dos potencias, sabemos lo que era Francia. Y Neymar alcanzó a Pelé, pero al final, no les sirve nada, pues no pasaron la siguiente ronda. Y Messi alcanzó, Messi también alcanzó a Batistuta, hay récord de goleadores, en este mundial ha habido récord de goleadores, Messi igualó a Batistuta, Neymar a Pelé, y en el caso también de, de cómo se llama, que era el último que estábamos hablando, que también igualó, Harry Kane, igualó a Michael Owen. Entonces, eso es un récord que no se da siempre, entonces, bonito también para la anécdota, va a quedar para la historia, pero probablemente ni Inglaterra ni Brasil accedieron a a instancia de semi, que yo pensé que eran los posibles, eran mis candidatos para llegar a la final, no se dio, pero va a estar bonito, porque como dice José, también Croacia tiene cosas, cosas que decir, es un equipo muy colectivo, un arquero muy solvente, un equipo que con presión también responde, que te sale de contra, que te espera, que te juega también a, abre la cancha inteligentemente buscando el, se defiende con balón, atacan bien, ordenaditos, y que va a ser un bonito partido, va a ser un bonito partido. Ahora, la lógica, yo jugando a este, a este suspenso de sorpresas, yo creo que Marruecos podría llegar a la final, no sé por qué, me da la sensación de que la tiene difícil, porque... Yo voy a apoyar a Marruecos. El campeón del mundo, el campeón del mundo siempre va a ser el campeón del mundo, entonces, en algún momento voy a ir a Marruecos. A Marruecos, sí, sí, claro, es que eso pasa, generalmente, cuando el equipo tiene sorpresa, sensación, y a Croacia. Y acuérdate que Argentina, Argentina también tiene, la tiene, ¿cómo se llama esto? La bala pasada con Croacia, porque acuérdate que la otra vez le ganaron 3-0 y casi los deja eliminados en primera ronda, entonces, ahí también hay una revancha. Puede que los argentinos, ahí también, tengan ahí su dimidirete, ahí con los jugadores croatas, aunque no lo creo, porque si ya están siendo investigados, sería bien estúpido de su parte que hicieran el mismo show. Bueno, ese también es un tema que para el partido que viene con Croacia es relevante, porque los argentinos van a tener que morderse un poco la lengua, porque si no, pueden perder y bastante feo. Mira, ¿qué opinan ustedes de lo que está saliendo desde Portugal? que en las últimas horas han salido muchos comentarios que están pidiendo que ya le den definitivamente el título a Argentina y Asuntos Terminados. ¡Ah, sí, Pepe! Pepe dio sus declaraciones. Bueno, en Caín Caliente, pospartido, obviamente, su selección quedó eliminada, van a salir a dar algún tipo de excusa, en realidad, aunque suene, pero es así, es la realidad, se salen un poco del contexto fútbol, aunque claro, con este tema también da para suspicacia de repente, es decir, hay mucha gente que va a pensar, oye, pucha, ahora la Argentina la tiene más fácil, entre comillas, porque maquíate, eventualmente, que se podría dar a una final con Marruecos, que no significa que sea fácil, pero digo que de repente, si uno quiere pensar mal, así como se reunieron 13 personas en una sala para derimir dónde se jugaba el Mundial, de repente yo puedo pensar que también se puede juntar para derimir quién va a ser el campeón. Trato de no pensarlo y no creerlo porque me gusta el fútbol, porque siento que el fútbol apela a la deportividad, apela a la táctica, a la estrategia, al momento de los jugadores, pero de repente siempre va a estar esa suspicacia. Ahora que se puede dar una final a la Argentina-Marruecos, perfectamente. Y yo en esta pasada, claro, más allá de la sorpresa, yo voy por Argentina, muchachos, más que por un tema de condescendencia, equipo sudamericano, el único en carrera, y me gustaría, a pesar de que ya le ganamos dos Copas Américas, pucha, dejémoslo que sean felices también. Sí, ¿por qué no? Si Messi, tipo más allá de que tú no sabes cómo son, de agrandados, soberbios y todo eso, pero me gustaría ver a Messi, no me gustaría que le pasara lo de Cristiano Ronaldo, lo que le pasara a otros jugadores, que a lo mejor se retirara de la selección como campeón del mundo, mira, fíjate que no lo encontraría tan descabellado y sí, yo siento que voy por Argentina más que nada por un tema de sudaca, ¿no? Bueno, y por como se ha dado el Mundial hasta hoy, todo puede pasar, así que en ese sentido, todo puede pasar, todo puede pasar, capaz que en una de esas, el que menos nosotros pensemos, es el que levante la copa de... incluso puede llegar hasta Croacia. Hasta Croacia, claro. Es que hubo mucho, mucha crítica hacia el árbitro español que dirigió el partido entre Holanda, Países Bajos y Argentina, entonces hubo mucha crítica, muchos dijeron, por lo mismo el tema ese del tipo este que tiró la pelota ahí al banco, mínimo debieron haberse ido expulsado varios jugadores argentinos y también holandeses, no lo hizo, Messi también ahí cometió varias faltas y todo y tampoco, ni siquiera lo amonestó lo suficiente, entonces, también ahí hay sus suspicacias. A eso voy yo, te fijas, porque claro, si apelamos a lo ético, a lo correcto, perfectamente, pudieron haberse ido dos de Holanda o de Países Bajos, dos de Argentina y no era sorpresa, no era, oye pucha, el árbitro se cargó, no, era lo que tenía que haber pasado, te fijas, por un tema de, imagínate, estaban peleando ahí en las narices del árbitro hubieron intercambio, empujón y todo el tema, eso no puede ser, eso es expulsión directa y ahí un par de argentinos se salvaron jabonados y después, lo de las burlas también lo encuentro, bueno, sabemos con los argentinos que estaba esta bronca permanente de pechazo y de controles, parte del propio del juego de los 90, pero eso después de burlarse del rival yo lo encuentro mal, mal, los independientes no tienen ninguna justificación ni argumentación de por medio, simplemente cuando es al revés, cómo reaccionan, claro, te van a, te arman un quilombo los chevites y te dejan las coas, pero, pero, pero no puede ser, eso es antideportivo, es poco ético, tiene que tener un poco también de respeto por el rival y por los colegas de profesión. Y esa foto que dio vuelta al mundo, es bien clara, cuando le cantan el triunfo en la cara, no, no corresponde, para nada, para nada, había ahí un meme que no sé si ustedes lo vieron, que salía de la selección chilena corriendo hacia adelante a celebrar con los suyos y abajo salían los argentinos mirando a los holandeses así como burlándose y todo el asunto. Sí, bueno, es muy bueno también con los brasileños, títas y bailando ahí como tipo palomita y tirándole, sí, muy ingenioso. ¿Qué nos dice nuestro amigo en todos los comentarios? Jennifer nos dice en los penales siempre hay una emoción como si uno lo estuviese tirando, es verdad, cuando siempre hay, se llega a penales hay una emoción de por sí, o sea, da lo mismo de la perspectiva que sea, pero siempre son momentos emocionantes. Y ojo, porque los penales cuando dicen no, los penales son cosas de suerte, no, no son cosas de suerte. no es suerte, no es suerte, ni para arquero, ni para jugador, ni nada. Es cosa de saber tirarlo y nada más. Encuentro que una excusa barata de repente, yo lo he escuchado de periodistas deportivos profesionales, en televisión, en radio, dicen, no, los penales son cosas de suerte. No, eso es justificación, eso es justificación. Porque también, porque también tú tienes que darte cuenta de que más allá de la tensión que puede haber en un partido de fútbol normal, acá en los penales, sobre todo en un mundial, en una competencia como esta, la tensión es mucho más alta para el que va a tirar el penal y también para el que está en el arco, de que no se te vaya a escapar, de que para qué lado te vaya a tirar. Entonces, son momentos, entonces, que digan que es una cuestión fortuita, así o a la suerte, yo creo que es una, una justificación muy barata y bastante torpe por lo demás, así que no, no creo yo tampoco. piensan también que hay equipos que apuestan a los penales, así derechamente, y hay estudios de por medio del rival de turno que cómo patean, donde el entrenador de arqueros está todo el rato con el portero titular y lo intruye y le dice, ojo, este va a tirarte acá y eso está estudiado, se estudia, se fija, hay una preparación del arquero, se queda en tiempo extra en los entrenamientos, cuando dice, vamos a jugar tal partido y el técnico dice, oye, la posibilidad de ganar penales es real, o vamos a aportar derechamente a los penales y que no tiene nada de malo, porque tú me puedes decir, pero escucha, entonces no van a salir a ganar, pero si el tipo lo tiene planificado así y apuesta a los penales, ¿por qué no puede ser? Esa es bollosa, cada maestro con su librito, si yo soy defensivo y me defiendo todos los partidos y salgo campeón, me da lo mismo, que me digan, oye, pero ratón el técnico y cuándo atacaste y cuándo y cómo, y ganaste por puros penales o ganaste por un gol del último minuto, son tácticas que no siempre todos tienen que ser Bielsa o San Paoli, yo puedo ser más defensivo como Peñal San José que sacó campeona católica, como qué sé yo, como el técnico de Grecia en el 2004 que fue campeón de Europa, da lo mismo, si... Como el técnico de Marruecos que puede salir campeón, son tipos de trabajo. llegar a los penales cuando uno dice, ah no, pero ah no, tú apostaste a los penales, que querían llegar a los penales, y por qué tenemos que jugar que eso está malo, el tipo los planificó, preparó a su arquero, le enseñó cómo pateaban los jugadores del equipo rival y detectó cuáles eran los mejores porque en esto también hay un acuerdo que el técnico dijo, ¿y cómo lo haces tú para elegir a tus pateadores? De penales, por ejemplo. Yo veo quiénes se me acercan y se me ponen de frente al tiro cuando yo los cito pospartido y ahí veo quiénes son los que tienen confianza, el tipo que se me esconde a ese no lo nombro, pero no era que los tuviese anotado en una libretita vas tú, vas tú, vas tú, vas tú, que hay algunos que así lo hacen y está bien, hay técnicos que lo hacen de esa forma, ven la seguridad del momento del jugador, tema psicológico, dicen, a ver, si me pusieron al frente estos primeros cuatro, ya, es porque están con confianza, en los que se me escondieron, no, por algo se te escondieron, porque están, digamos, con tiritón de pera, o están, están nerviosos, te fíjate, y lo otro también, que siempre, el mejor tiene que empezar tirando la serie de penales, tiene que ser el mejor, esto de que muchas escuadras, muchas escuadras están dejando, para el final, Cristiano, Neymar, es como bien, cuando tú tienes que asegurar de inmediato, ir ganando la serie de penales, porque un penal en contra te mata, te mata psicológicamente de inmediato, sí, correcto, sí, todo está de acuerdo, tú tienes que poner a los que mejor están en el momento también, ¿qué más comentarios tenemos? Acá saludamos a Carlos Omar Figueroa, que nos dice, buenas, buenas amigos, ya se incorporó al programa, son solo resentimientos y dichos de malos perdedores, y si hay arreglín, espero que no, en base a lo que comentábamos anteriormente, comentaba Carlos Omar, si pierde Argentina, sería otro llorón más, dice Carlos Omar, Alex Chávez, muchos saludos para ti, nos dice, no, Cristiano, fue la peor decisión del DT, dejarlo en el banco el primer tiempo, yo dije, este mundial es un regalo para Messi, ¿qué más nos dicen por acá? Juan Carlos está saludando al chat, este mundial es un regalo para Messi, se dijo desde el principio, comentaba Alex Chávez, una cosa es burlarse del rival, con muy poco respeto, y la diferencia cuando festejas los triunfos, comentaba Carlos Omar, si Argentina gana, no veo de qué le sirva tanto ganar, tienen un presidente sin vergüenza, y una economía muy mala, con un per cápita horrible, etcétera, comentaba Juan Carlos, pero sí, ojo, pero ojo, pero ojo, ojo con los argentinos, que pueden estar muy mal en eso, pero si ganan el mundial, el país, el país, pero va a estar celebrando, y olvídate, en ese aspecto, el país ahí va a revivir nuevamente, por lo menos por unos días, si llegasen a ganar la copa de este mundial, saludos también también para Claudio Antonio Díaz, que nos estaba viendo, así que muchos saludos para ti Claudio, para Alex Jimbro, que también nos estaba viendo, para Paulina Álvarez, nuestra querida amiga, la querida Pauli, que también nos estaba viendo, así que muchos saludos para ella, Alex nos dice, acuérdese que yo soy, ah, no, es un comentario entre ellos, a las finales, los arqueros, se robaron la película, en muchos partidos, nos comentaba Carlos Omar, el maletín pesa más, dicen Juan Carlos, y, ¿qué más? la FIFA acomoda las fiestas, y después el lavado de manos, comentaba Juan Carlos, así que eso más o menos lo comentaba, el tema de los eficaces, que la gente tiene, no, esperemos que no, pero la gente ya tiene eso en el paladarte, fija, eso es lo preocupante, y como que se siembra la duda, el manto de duda, entre comillas, queremos pensar positivo, como, porque queremos un mundial que sea siempre con objetividad, con transparencia, como a uno le gusta, ver el fútbol, pero que se presta para estos chimentos, para estas especulaciones, es feo, es lamentable, y se va a seguir dando, porque si Argentina llega a la final, y Ponte Tuse, llega con Marruecos, no sé, yo creo que, más allá de la pelea que puede ofrecer, creo que tiene una, de Argentina pasar a la final, tiene una gran posibilidad, una gran posibilidad de, de levantar la copa en esta oportunidad, por, por varios factores, por, y pensando positivo, creo que, que Messi también va a jugar, va a jugar un partidazo en esa final, me da la impresión que también va a estar encendido, es como Cristiano Ronaldo, como, como los jugadores clase A, que los pilla en un momento, de máximo esplendor, y te pintan la cara, y te ganan partidos solos, y eso Messi perfectamente sabemos que lo puede realizar, más allá de que el colectivo siempre es, es una, una ponderable extra, de más posibilidad de ganar, pero sabemos que jugadores como Messi, Cristiano, Neymar, Manpez, te pueden ganar partidos solos, entonces, pero va a estar bonito, va a estar bonito, atractivo, ese micro hacia Argentina, buh, ni hablar, yo creo que los dos partidos, los dos finales son finales a adelantar, y, y hacer especulaciones a esta altura, yo veo, así no, 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 no creo, o sea, creo, en mi tena, que podría darse Marruecos en una final histórica, y quizás Argentina pueda llegar también, yo creo que Argentina también tiene ganas, y, Croacia, claro, más allá de que sea un equipo batallador, y si sigo, veo que, que Argentina, no sé, tiene una, una gran chance que, no sé si estén dispuestos a ser, eh, la opción de llegar a la final, y sabiendo, además, que podrían eventualmente enfrentar a un Marruecos, que es primerizo en la instancia de definición, también es un plus, un valor agregado que ellos también podrían aprovechar. Bueno, y un Marruecos que, dale. Más allá de, 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 de cómo están jugando, ¿no?, de los momentos, pero siento que, igual cuando eres primerizo, más allá de que hagas historia, o que llegues a, de repente, también hay cosas que, que te van a fallar, porque es primera vez que estás, que estás jugando esa, esa, esa instancia, entonces, es complejo, es complejo, yo creo que Argentina tiene una gran, gran chance, y vamos a ver si se le da finalmente a Messi, ojalá por Argentina, por el fanatismo de los, de los, de los hermanos argentinos, por cómo vibran, por cómo disfrutan, yo, yo cuando estuve de pasadita, por allá, el año 2016, yo escuché a un taxista que me dijo, y nunca más se me olvidó, mira, Argentina, la economía puede estar, eh, pésima, no puede faltar para comer, pero para el fútbol nunca, jamás, el argentino puede estar, económicamente pésimo, puede estar, eh, en la tasa de, de, se sentía increíble, pero fútbol, no se quedan sin fútbol nunca, así, textual, ellos viven el fútbol, ellos comen el fútbol, eso a mí me, eso a mí me consta, en el tiempo que yo estuve, que yo estuve trabajando en Mendoza, él, es así, tú puedes estar muy mal, pero el fútbol, para juntarse, para ver el partido, para disfrutarlo, para pelearlo, para lo que sea, eso para ellos es primordial en su vida, eso en general, uno puede, uno puede tacharlo de la forma que quiera, porque lamentablemente nosotros acá, no somos tan fanáticos, a pesar de que hay gente que es fanática, pero el chileno en sí, no tiene ese fanatismo como tiene el argentino, o el mismo brasileño, que es otro también, claro, el uruguayo, también, también, uno puede decir, es positivo, es negativo, es exacerbado, el fanatismo, da lo mismo, al final, es su forma de vivir la vida, así como los brasileños, son tipos eufóricos, alegres, espontáneos, los argentinos son apasionados, y a morir con su selección, y protegen mucho a sus ídolos, a diferencia de nosotros, que criticamos, que a Chinorríos, que lo hicimos puré, después de muchas cosas, ellos no, ellos, todos sus ídolos, ya sea de los equipos, de Boca, River, tienen estatuas de yeso, por todos lados, por caminitos, por donde vaya, hasta que el Papa, que Messi, que todos, todos, hasta de Menem, de todos, de todos, de todos, sus referentes máximos deportivos, o políticos, ellos son a morir con su, se van a morir a su gente, entonces eso, eso es positivo también, eso nos falta a nosotros, quizás aprender, más allá de la pasión, ese es un tema, ese es un tema que, que yo, estando ese periodo allá, yo me di cuenta mucho, o sea, en general, eso es lo que también a nosotros, nos hace falta, tal vez será por la mezcla, por la mezcla que nosotros tenemos, en nuestra mala, porque, porque somos chaqueteros, porque en general, nosotros hemos tenido ídolos, hemos tenido buenos jugadores, mencionar uno, Elías Figueroa, que de hecho, que de hecho, es mucho más reconocido, es mucho más reconocido, afuera, a nivel internacional, que en nuestro propio país, por todo lo que él era como trabajador, o sea, en el fútbol y todo, él era no solamente un buen jugador, era una buena persona en general, pero era un tipo, es, es, no, y en Brasil, en Brasil he sido, en Brasil he sido, los dos reciban, ya es un, es un dios todavía, te fijas, nosotros nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta que a los chinos ríos, ah, pero viste lo que tiene, en cambio los argentinos tienen a Maradona, el tipo, todos sabemos, en lo que hablaba Diego, todo lo que hizo, y todo el tema, en lo que andaba metido, y todo el cuento, pero lo idolatran, lo idolatran, de hecho, hay, hay gente que imita a Diego, que son muy similares físicamente, y, y están ahí dominando la pelotita, para los turistas, y todo el tema, imagínate, a ese, a ese nivel, de, de fanatismo llega, entonces tú puedes ir a ver un, sí. Yo te quería contar, que Marruecos, en esta oportunidad, eh, es el local, claro, sí, claro, absolutamente el local, sí, 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 totalmente, Argentina, Argentina, eh, tiene mucho fanatismo, de, de países como Bangladesh, Pakistán, eh, la India, y muchas personas que, que apuestan por Argentina, que son, sí, fanáticos, verdaderos fanáticos, aparte de los que ya habían contratado, ya que, se dio a conocer ahí, que Qatar había contratado gente, para que animara a las barras, y todo el asunto. Bueno, pero eso, eso se da, mira, este, este tema se da en muchas partes, en muchos partidos, muchos encuentros, así que tampoco, no es un tema así como para hilar fino, y darle tanto con eso, si al final ese tema, pasa no solamente, de acá, pasa en muchos lados, así que, las barras más, las barras que están ahí más, son las, las de, Marruecos, y Argentina, así, así que, vamos, vamos apostando chicos, para los partidos que vienen la próxima semana, así que, que corran las apuestas, Cristian Páez. Sigan, que interactúen, que interactúen ahí los muchachos, también con nosotros, para, para que nos digan, quiénes van a hacer, para ustedes, su posible finalista, quién va a jugar la final, cuéguensela, cuéguensela, atréguense, así nosotros también tiramos a nuestros candidatos, que, le chuntáramos o no, es otra cosa, no, no, yo creo, yo creo que, yo creo que los partidos, que realmente son imperdibles de no verlo, o sea, también el tema, que en un horario bastante laboral, cuatro de la tarde, nuestra, Argentina, el, sí, el miércoles, el martes trece, y martes trece más encima, para nosotros, Argentina, y el miércoles catorce, Francia, Marruecos, estos dos encuentros, van a estar realmente, de comerse las uñas, porque aquí, aquí definitivamente, va a estar muy, muy peleado, así que, y yo no dudaría, si estuvieron peleados esto, y yo no dudaría, que más de algunos de estos partidos, se vayan a penales, ¿eh? Sí, puede todo, por eso tengo, todo puede ser, pues, alargue, seguro va a haber, emociones también, hasta la última jugada, los argentinos, también, que no dan, no dan perdida ninguna pelota, hasta, hasta los 98, te diga, entonces, no, va a estar muy lindo, Alex Chávez, dice, Alex Chávez, están, están hablando, chuta, son el verde aquí, Alex, mira, aquí dice Alex Chávez, Argentina sale campeón, les dará lo mismo, si mueren de hambre, la pasión del fútbol, es más grande, eso es lo que comentábamos recién, ¿cuál? Carlos nos dice, viendo los partidos, realmente Chile tiene cero posibilidades de pasar ronda, es que en realidad, en realidad, en base a eso, en realidad, por cómo jugamos, por cómo jugamos, antes de, yo creo que, mucho mejor, que no hayamos ido, porque para ir a hacer un papelón, y gastar plata, no tenía mayor sentido, ahí Chávez le responde, Chile no tiene equipo, menos de té, para jugar un mundial, en este momento, al menos, Argentina, ya no sufrirá con Inglaterra, dice Carlos Omar, esto es lo bueno, que tienen los transantinos, son nacionalistas, que nos falta demasiado, son nacionalistas, tal como lo son también los mexicanos, los mexicanos, también son muy nacionalistas, en muchos, en muchos aspectos, Chile para jugar en un mundial, lo primero que tiene que tener, una nueva directiva disciplinada, que forme jugadores de fútbol, con un alto sentido, de la responsabilidad, y el compromiso, y que en sus tiempos libres, se dediquen, a estudiar, estudiar, y estudiar fútbol, dice Juan Carlos, toda la razón, dice un tema, lo otro, lo otro que, hoy día estaba escuchando, en la radio, y encontré que tenían, bastante razón, los comentaristas, de que, uno dijo, uno de ellos dijo, se fijaron que, los europeos, no se pintan el pelo, no andan lleno de tatuajes, son tipos, que andan normalitos, nomás, que se dedican a jugar el fútbol, no son como, los de acá de Sudamérica, que son como más faranduleros, que el peinadito, que el color del pelo, que la barbita, que, pero no será, la moda, pero no será también, por un tema de disciplina, los mismos equipos, por eso te digo, por eso te digo, por eso sí, por eso sí, en el comentario, de que, los otros se veían, como más ordenados, más disciplinados, no tanta farándula, y más deporte, es que, en definitiva, yo creo que, está bien, lo que tú hagas, en tu tiempo libre, es problema tuyo, pero en lo que es, tu tiempo laboral, en lo que es, en tu tiempo de profesional, tú tienes que cumplir, como lo que dice la palabra, un profesional del fútbol, está, sí, y ahí estamos, ahí estamos, estamos años luz, con los europeos, principalmente, imagínate que ellos juegan, juegan, juegan hasta, hasta las fechas de navidad, año nuevo, ellos siguen jugando, siguen jugando, imagínate, y es más, ellos entrenan en doble, y hasta en triple jornada, si es necesario, y rinden, independiente de las lesiones, independiente de las opresiones, paran los equipos, juegan con lo mejor que tienen, en el momento, no se guardan nada, no esto que pasa en Sudamérica, no, que vamos a guardar este, porque más adelante vamos a jugar el clásico, en dos fechas más, no, ojalá que no nos muestren amarilla, porque si no, vamos, vamos a este pulso adelante, qué sé yo, no, ellos se lo juegan con lo mejor, partido a partido, y son capaces de entrenar, en triple jornada, en Chile, en Chile, somos, somos flojos, en todo aspecto, y en el fútbol, no está ajeno a eso, imagínate que entren, una vez al día, quedan desocupados, más menos, más menos, a ver, un entrenamiento puede terminar, a las dos de la tarde, se van para las casas, y listo, hasta el otro día, y se acabó, y eso sería todo el entrenamiento, a menos que el técnico de turno, esté enojado, a los siete más temprano, le diga, no chicos, vamos, estamos pasando por un mal momento, vamos a entrenar en todas las jornadas, que realmente se suele dar, pero no la mayoría de los clubes, y estoy hablando de primera división, los equipos en primera división, inclusive los equipos grandes, entrenan una vez al día, y a las tres de la tarde, están todos en sus casas, almorzando, descansando, cuando son profesionales, y ganan millonadas, ganan más plata que un tipo, que fue a la universidad, y se sacó la ñoña, cinco años, o diez años, con especialidad, y todo el tema, corrigimos una cosa, tú que has estado más metido, en los estadios, y todo ese tema, les faltan a los jugadores, más estado físico, porque de repente, cuando uno los ve sin camiseta, tú vas a ir unos físicos, que realmente, tú decís, pucha, pero si estos jugadores, van a jugar afuera, se enfrentan con compadres, mucho más alto, mucho más, con un físico, mucho más fuerte, y poderoso, un topón, los mandan a la punta, el cerro, entonces, puede ser que también hay una, puede ser, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, José, sí, nos falta el aspecto físico, recuerda que un tiempo, también se buscó, en la era de Juvenal Olmos, que empezó con esta temática, de este prototipo, de jugador, de que tenían que ser, qué sé yo, la defensa, uno bajo, uno alto, del medio campo, también uno alto, arriba también uno grande, y que empezó con este prototipo, de formar jugadores, tipo androide, o tipo, digamos, físicamente, ad hoc, a la contingencia, del futbolista moderno, que se empezó a impulsar en Chile, justamente con Juvenal Olmos, que empezó a visualizar, y dijo, no, esto tenemos que cambiar el prototipo físico, de nuestros jugadores, de nuestros deportistas, lo que pasa, que insisto, somos flojos, y el futbolista chileno, es flojo, entrena poco, físicamente, también la alimentación, más allá de que tenga, especialistas, nutricionalistas, que tenga, médicos, que tenga, fisiólogos deportivos, terapeutas, todo lo que quieras, todo el staff, que tienen los equipos, principalmente grandes, en nuestro, en nuestro torneo, pero, así todos somos flojos, porque ellos te dan una, una rutina de ejercicio, imagínate la pandemia, cuando no se podía estar, 100% en, en la cancha, hacían esto telemático, con trabajo telemático, y yo te aseguro, que la mayoría, no lo hacía de buena forma, muchos también excedieron de peso, producto de lo mismo, pero somos flojos, nos cuesta, la alimentación es deficiente, para un deportista, de alta competencia, hablando, y en Chile, tú ves, de repente, partidos, que había un chico, Nicolás Vargas, inclusive de Ñuglense, que lo criticaron mucho, porque el tipo, era muy grueso, y estamos hablando de un equipo, que clasificó, directo, la Copa Libertadores, te fijas, entonces, claro, siempre hay, hay esta visión, de que por qué, el deportista chileno le cuesta, le cuesta, dejar de ser flojo, le cuesta, ser profesional, es más bohemio, le gusta la buena vida, entonces, eso, atenta, atenta contra la deportividad, y el, y el profesionalismo, que debiesen tener, imagínate, en Argentina, se cuidan bastante, en Argentina, a pesar que son buenos, para los asados, y para la junta social, y todo el tema, el deportista argentino, es más profesional, antiguamente, el futbolista chileno, era más profesional, y por eso llegaba, a edades más avanzadas, también, en buena, con buena estampa física, en los tiempos, de Mario Fenn, de Héctor Puebla, que llegaban, jugadores, veteranos, para lo que se, se puede, digamos, marcar, como tendencia, llegaban bien parados, Jaime Pizarro, Mario Lepe, jugadores que, jugaban hasta, una edad avanzada, en el fútbol, y, y rendían más, que un jugador de 20, hoy día no, hoy día no se da tan así, pero es un tema, de idiosincrasia, y de, y de profesionalismo. ¿Qué más? Mira, acá Carlos nos dice, Don Elías Figueroa, aún sigue siendo, el más grande defensa, que hemos tenido, que más, nuestra querida, Valeria Quintanilla, nuestra Chine Gallardo, nos está saludando también, así que, muchos saludos para ti, otra gran diva y audaz, que nos está saludando, así que, muchos saludos para ti, Vale, y que tengas un muy buen, fin de semana, y gracias por estar acá, acompañándonos un ratito. Alex nos dice, 30.000, a que gana Argentina, ahí está apostando, a Croacia, Carlos Figueroa, así que, vamos a ver si se da, Valeria nos dice, Argentina, Inglaterra sería épico, bueno, Inglaterra quedó fuera, así que, vamos a ver, con quién, le tocará a Argentina, enfrentarse, si es que, logra pasar a la, Croacia, así que, vamos a ver, por lo pronto, es con Croacia, por lo pronto, es con Croacia, y ahí, vamos a ver, quién llega a la final, dentro de, de unos días más, sería ideal, algo fuera de lo común, Croacia y Marruecos, dice Carlos, es verdad, sería interesante, porque, porque siempre nos hemos movido, como, casi siempre con los mismos equipos, o sea, algunos europeos, o algunos latinos, sería interesante, tendríamos un nuevo campeón, claro, también, mira, buen dato, muy buen dato, Esteban, tendríamos un nuevo campeón, o Croacia o Marruecos, son vírgenes en Copa Mundial, es decir, uno de, de ellos que gana, pucha, sería, pero fantástico, por eso yo voy por Marruecos, y por Croacia, porque, son países que, han logrado con esfuerzo, llegar a esta instancia, y, y, me gustaría que ellos ganaran, ganaran un título mundial, Argentina ya tiene dos, ya tiene varias copas, ya América, y otras tantas copas más, Francia, ni que hablar, entonces, sería hermoso, sería hermoso que Croacia, una selección de croata, que, que comenzó, su historia de los mundiales, en Francia 98, eh, imagínate, todo el proceso, ha sido bastante rápido para ellos, y, bueno, ellos vienen de la ex Yugoslavia, Yugoslavia en su época, también era una, era una potencia mundial futbolística, totalmente, así que, así que, sí, recordados partidos, antiguos de Yugoslavia, uff, pueden buscar ahí, en YouTube, y, y claro, pueden ser 85, campeón juvenil, Yugoslavia en Chile, de la mano Mirko Josic, con Boban, por eso, por eso, claro, todos los países de la ex Yugoslavia, las selecciones, tienen bastante jugadores interesantes, Serbia, aunque no haya pasado de, de fase, igual, eran, eran un equipo bastante interesante, porque, de la ex Yugoslavia, claro, hay, salieron, hay muchos jugadores buenos, mira, acá, Jennifer, Jennifer nos plantea, y si ganara Croacia, es un poco lo que conversábamos recién, puede darse, y perfectamente, y perfectamente, se puede dar, todo puede darse, a partir de la próxima semana, yo creo que, es muy parejo el partido, entre Croacia y Argentina, pero a mí me gusta más, a mí me gusta, me gusta más el equipo de Croata, en el sentido de que, el colectivo, el colectivo juega mucho mejor el Croacia, Argentina ha mostrado muchas deficiencias, empezando con esa pérdida que tuvo con Arabia, mira, acá Carlos nos dice, Chile muy poca, y mucha farándula, ahí donde se pierden, aunque en su vida privada, pueden hacer lo que quieran, pero tienen que ser profesionales, antes que nada, dice Carlos Omar, un tiempo, alegaron porque jugaban, dos partidos a la semana, en Europa, juegan casi todos los días, un poco lo que comentaba, dice Alex Chávez, bueno, Valeria ahí apuesta, por el partido de Argentina, Croacia, vamos a ver, el próximo martes, vamos a tener, esos partidos, martes y miércoles, ahí semifinales, y el fin de semana, es la final, si no me equivoco, claro, el sábado, el sábado, se jugaría el tercer y cuarto lugar, y el domingo, se jugaría la final, si, el sábado y el domingo, estaría ya la, la etapa final, del mundial, mira, de ahí, vamos al mediodía, yo ahora, no quiero hacerle al puesto, porque lo que hemos predicho, al final no se ha dado, pero, van a estar, pero van a estar muy peleados, los partidos, y ojo, no deben por muerto, a Marruecos, no, no, pero por algo está acá, por algo está, y sería bonito, primer campeón africano, lo que significaría, es como, es como un golpe a la cátedra, en el fútbol, es decir, mira, mira los africanos, lo que han conseguido, de la noche a la mañana, ves que se puede, también es como, como un aliciente, para, para los chicos que se están iniciando, para, para la sub-23 de Chile, para la sub-20, pescar a estos cabros nuevos, jóvenes, y miren, miren, ves que se puede, mira, esta selección, te fijas, es como, marcar un precedente, es que yo creo que, yo creo que para, para las generaciones nuevas, si tú tienes el talento, tienes, tienes, tienes las ganas, eres comprometido, y todo eso, puede serlo, si en definitiva, aquí también, yo creo que hay muchos chicos, que son comprometidos, que les apasiona el fútbol, que les apasiona la pelotita, constantemente, pero también, hay un problema, que está detrás de ellos, que es la parte, el tema, sí, el tema de rezo, de rezo, el tema, el tema de la movilidad, que mencionaba, hay un, un, y el tema dirigencial, los dirigentes, que también ahí, hay una mafia, que está incrustada, en el fútbol chileno, entonces, el tema de los representantes, en Chile también, para hacer, digamos, un puerto corto, también, manipulan, manejan a los jugadores, también un tema, un tema importante, porque nadie se explica, quizás repetido, pero por, por muchos años, el tema de que, por qué no se empieza a trabajar, a, a años plazo, con gente joven, paralelo, y a medida, que vayan teniendo, de cierta edad, irlos metiendo, en determinados partidos, para que vayan, vayan, se vayan fogueando, siempre se ha dicho, se ha dicho, en muchas partes, de muchas cosas, pero, hasta el día de hoy, para mostrar un botón, para mostrar un botón, José, en nuestro torneo chileno, ahora hay un reglamento, de que tienen que jugar, jugadores, sub 21, cierto minutaje, que tienen que completar, para, para el torneo, para el torneo, para que se vayan acostumbrando, pero imagínate, que en este mundial, en este mundial, hay jugadores, de 17, 18 años, que son titulares, en sus selecciones, en Europa, y jugadores, en los 17, 18 años, son titulares, imagínate, entonces, de qué estamos hablando, tú sabes abiertamente, cómo es la preparación deportiva, a nivel internacional, y no solamente, futbolística, no solamente, futbolística, en muchas ramas deportivas, empiezan desde muy joven, o sea, si tú tenés el talento, en mismo Estados Unidos, las universidades, y todo esto, esas entidades, si ven que un compadre, tiene talento, lo agarran, lo trasladan, a otras universidades, le dan posibilidades, en fin, hay todo un engranaje, digamos, para todos estos talentos, en Europa, es lo mismo, Latinoamérica, especialmente Chile, es donde estamos ahí, sentados los laureles, y pretendiendo, querer que ganemos todo, pero, de esta manera, floja no vamos a ganar, es una mentalidad, como muy estúpida, completamente, de acuerdo, y potenciar, a la serie, a hacer un torneo reserva, hacer un torneo, sub 20 o sub 23, atractivo, para la gente, qué sé yo, jugar partidos internacionales, también, nuestras pretemporadas, los equipos chilenos, cuando van, antes de competir, torneos internacionales, juegan entre ellos, yo lo encuentro absurdo, porque si al final, quieren nivelar, con otros, en vez de jugar, ahora van a jugar, ahora la U, Católica y Colo Colo, van a jugar con equipos argentinos, pretendeneros, qué sé yo, bla, 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 pero eso debería ser siempre, no porque, se te dio la instancia, de que el equipo venía, y coordinaron, y todo el tema, siempre tú tienes que buscar, jugar con los mejores, para poder avanzar, para poder mejorar, como en toda especialidad, como en toda profesión, en toda área, siempre tienes que rodearte, o incapacitarte, o estar, estar en constante aprendizaje, con los mejores, y para participar, y tener buenos réditos, ya sea a nivel juvenil, o a nivel adulto, de equipos, tienen que salir a jugar afuera, anda a jugar con un amistoso, con River, con Boca, aunque sean con los reservas de River, los reservas de Boca, por decir, con Independiente, Racing, anda a jugar con ellos, anda a jugar con Barcelona, Ecuador, partido amistoso, programa, no creo que sea muy difícil, ellos también necesitan ponerse a punto, necesitan jugar, probar sus nuevos planteamientos, nuevos jugadores, todo el tema, pero tienen que hacerlo más seguido, no esperar que llegara la competencia internacional, para ver, ojalá estemos a la altura, hacer el discurso, cuando tú tienes que estar a la altura previamente, y no jugar entre nosotros, para ver si, si estamos bien preparados, eso, vamos a jugar, qué sé yo, Calera va a jugar con Neublense, para, con la pretemporada, para la partida amistosa, Puerta Cerrada, o con Santiago Morning, sin desmerecer a los equipos, ¿no? Pero me refiero, tienes que tratar de llegar, lo mejor posible a esas instancias, eso no. Mira aquí, Jan Andrés dice, se repite la final de Croacia versus Francia, gana Francia, dice Jan Andrés. Mira, mira, buen dato, puede ver, sí. Chávez dice, sabe, la diferencia es que ellos tienen más jugadores buenos, sacan uno, tienen a tres, y lo que pueden reemplazar, claro, tienen banca para reemplazar jugadores, Juan Carlos dice, perdón, pero en Chile es pura marrilla, asado y mujeres, ligeras de ropa, el fútbol, esto tiene que cambiar, terminarse para jugar, ganar en un mundial de fútbol. Carlos dice, volvemos al mismo chaqueteo nacional, que con muchos talentos, y sin inversión hacia ellos, eso tenemos hasta el momento de comentario. Sí, sí, todas las opiniones son válidas, respetables, y tienen asideros por lo demás también, si nos falta eso, nos falta también más redes, por ejemplo, hay muchos chicos de población que también son muy talentosos, y que de repente no se les da las posibilidades, o cuando tienen las posibilidades, vuelven a recaer en, o reincidir en, en cosas negativas, y no tienen redes de apoyo, y se va perdiendo muchos chicos con condiciones, con talento. ¿Tú te acuerdas, Cristian, de una de las peores selecciones, y una de las peores campañas de eliminatoria, o clasificatoria, como quieran decirlo, de que ha tenido Chile, que fue la eliminatoria de Corea-Japón 2002, y de Alemania 2006, ahí había muchas farándulas, acuérdate, Pinilla, y que este otro jugador, Neira, y que este otro, y que acá, y aparte que en la televisión ya como que se había farándula, farándularis, farándula, farándula de esos tiempos. Sí, farándulizado. Eso. Es que eso es lo que pasó, tal cual, eso es lo que pasó. Entonces, como que, y claro, muchas modelos se colgaron de estos futbolistas, estos futbolistas, obviamente, como buen hombre, jóvenes, con facha, con plata, se vieron, se vieron engatusados por estas mujeres, el trago, la música, la salida, los canjes, porque estos tipos de repente llegaron a un lugar, y, ya, este es Pinilla, así que, que entre gratis nomás, sirvanle mesa a mí, porque nos llama publicidad y todo el asunto. Claro. Entonces, esa fue como una época bien oscura, de la selección nacional, de los referentes, esa campaña del 2002, yo recuerdo que fue, pero paupérrima, la del 2006 también, junto a Juvenal Olmo, y después tuvo que llegar ahí un Marcelo Biersa, apretar un poquito a estos jugadores, y cambiar la mentalidad. Y Mike Nichol, que es un trabajo notable, y que de repente, no se le valora mucho en la actualidad, y efectivamente, acuérdate de esto del, de, no recuerdo en qué Copa América, o eliminatoria fue, cuando estaban jugadores, 2007, 2007, ¿te acuerdas cuando esto, de que se tiraban jamones en el hotel, y que entraban peluqueras, supuestamente, ¿no? Puerto, no sé cuánto, una selección juvenil, que por ahí también, unos chicos, ¿te acuerdas? Que comentaban, hacían la declaración de prensa, que decía el Pajarito Valdés, cuando era joven, muy joven, y decían, no, y vimos una luz roja, y fuimos a ver, porque no sabíamos lo que era, nos llamó la atención, vimos una luz roja, y nos detuvimos, y fuimos a cachar, ¿de qué se trataba? Y muertos de la risa, entonces, cuando tú, de alguna forma, a esos muchachos, avalas esa situación, porque sí, y haces una conferencia de prensa, y dicen esa estupidez, y todos se mofan, y se cagan de la risa, que no, no ser cartucho, ni nada, no se trata de eso, simplemente de, está bien, tú puedes hacer lo que quieras, en tus tiempos libres, pero son profesionales, estás formando un jugador, que va a ser profesional, o que pretende serlo, entonces, ahí damos muchas ventajas. O el bautizazo, ¿te acuerdas tú? Seyur ahí, Vago Valdía, todos esos jugadores, que pudieron haber sido, mucho más, Sí, pues, Reinaldo Nadia, Pinilla, el Vago Valdía, Nadia, Nadia, recuerda que Nadia, el Choronada también, Sí, tal cual, esa generación, como que se perdió, por la farándula, más que nada. Sí, muchos jugadores, y muchos, perdimos una generación, muy, muy importante, y ni hablar con el tema, de la pandemia, después que, que se hizo todo mal, las selecciones, los cabros jóvenes, no jugaron, no sé en cuánto tiempo, casi en un año, parado, ahí, imagínate, toda la licencia, que estamos dando, toda la generación, que estamos perdiendo, estamos tirando a la basura, un trabajo, de años, y que se fue, de la noche a la mañana, se pudo jugar, terminar el torneo, digamos, de fútbol adulto, yo lo encuentro increíble, pero femenino, y fútbol joven, se paralizó, completamente, y eso es un daño, muy grande, que va a venir ahora, y por eso, que las selecciones menores, no clasifican, ni a sudamericanos, va a repercutir, va a traer, claro, por un rato largo, que bueno que esta sub-23, está dando que hablar, porque, pucha, quiero pensar positivo, que es el recambio, más próximo, que tenemos, bueno, resumiendo, tenemos estos partidos, de Croacia, Argentina, y Francia, Marruecos, dos partidos, imperdibles, bien imperdibles, bien interesantes, con propuestas, de fútbol, bien diferentes, yo pienso, que el de Croacia, y Argentina, van a estar mucho más peleados, no sé por qué, son selecciones más similares, en el papel, estamos hablando en el papel, yo creo que Francia, se le va a atacar, y atacar, y atacar, desde el primer momento, Marruecos, pero Marruecos, tiene una defensa, muy buena, yo creo que ya están, ya preparando, quién va a cubrir, a quién, y no, ¿sabes cómo lo defino yo, cómo lo defino yo, Esteban, por ejemplo, el partido de Croacia, Argentina, yo veo, que es un partido de, disciplina, versus, no, pero disciplina, versus individualidad, y el partido de, disciplina, por parte de Croacia, individualidad, por parte de Argentina, específicamente Messi, y también estoy, y hablo del partido de Marruecos, con Francia, fútbol, versus motivación, que también es un, es incierto, completamente, sí, no, y no hay que, y no hay que desconfiar de Francia, no hay que desconfiarse de Francia, porque Francia, llegó a estas, a estas semifinales, y, y yo creo que van a jugarse el todo, por el todo, en el partido de Marruecos, así que, y se sienten campeones del mundo, se sienten campeones del mundo, se sienten, y ese, y ese partido, va a estar bastante peleado, así que, y el de Argentina igual, así que ahí vamos a ver, martes, y miércoles, cuatro de la tarde, son estos dos, en cuanto a que el próximo fin, y el próximo fin de semana, todos viendo, viendo fútbol, a partir del mediodía, así que, ojo. Así que el miércoles, lo espero acá también, Cristian, para que comentemos ahí, la semifinal, esa semifinal de partos, así que ahí, vamos ahí, a desmenuzar, como siempre, estos partidos, y bueno, los cuartos de final, pero muy buenos, muy interesantes, muy entretenidos, el partido de Holanda, y Argentina, muy sabroso, el de Inglaterra, con Francia, uno de los mejores partidos, una final anticipada, pudo haber sido para ambos, Inglaterra igual, pudo haber ganado el partido, tuvo varias oportunidades, Francia, Francia igual demostró, varias debilidades, en lo que, respecto a su defensa, ojo, sí, me llamó la atención, y Inglaterra, cuando la apuró un poquito, Inglaterra pudo haber convertido, tuvo como dos o tres, le conseguía, y seguía, sí, y bueno, el peor momento de Francia, y Marruecos, que tiene los nervios de acero, que tiene un arquero, pero, el mejor del mundial, independiente, si ganan o no ganan, eso es importante, son arqueros que ganan partido, porque, le da la seguridad al equipo, es decir, marquemos un gol, marcamos un gol, y sabemos que tenemos, una defensa solvente, y un arquero sobresaliente, le da una tranquilidad, para creer, en dar el golpe, en la estrategia, ¿tú crees que es bueno, superior al Dibu? Sí, hoy, pero hoy sí, siento que sí, creo que Dibu, tiene condiciones, tiene condiciones, es muy, muy buen atajador de penales, que me recuerda mucho, hoy cochea también, eso, pero, pero, ese otro dato, lo alcanzó a hoy cochea, en tapar penales, pero siento que es bueno, es más completo como portero, sí, igual, tiene una seguridad, no da rebote, va bien arriba, chica bien, corta centro, tiene el bot de mando, que eso es muy importante, que es capaz de, de darle un compañero encima, que de repente, bajo presión, voy yo, y voy yo, ¿te fijas? Claro. Que de repente, el Dibu, el Dibu, de repente, acometió hierro por ahí, que la puñetea, o que sale mal, y tú te das cuenta, a lo mejor, afortunadamente para él, no le hicieron un gol, en esas jugadas, pero, pero hay, hay jugadas que sale, a destiempo. El gol que le hicieron a Portugal, fue toda culpa de Diego Costa, el arquero. Te fijas, entonces, siento que, se comió el gol. Que Marruecos tiene, tiene como, tiene como, seguir sorprendiendo, como seguir haciendo historia. Y yo voy por Marruecos. Esto es legítimo. Voy por Marruecos. Vamos, vamos todos por Marruecos, así que vamos a ver, porque sería interesante, esta, esta nueva alternativa, de un, nuevo mundialero. ¿Cuántas dificultades tuvieron, un grupito de jugadores chilenos, en su salida, que llegaban a jugar, un achazo, y sin rendimiento, que llegaban a jugar, yo creo que con un achazo, dice Carlos Omar, y también nos dice, pudo haber sido más largo, el mundial, para tener más live, junto a ustedes, dice Carlos Omar. Pero bueno, el fútbol no, el fútbol no para, así que podemos, perfectamente juntarnos, para conversar de fútbol, el fútbol nacional, o tal como decía Fray, de otro fútbol, así que, por ese lado, temas para conversar, de fútbol, van a haber bastantes. Así es. Sí, correcto, siempre el fútbol, es pasión de multitudes, siempre capta la atención, de, en lo mediático, en lo comunicacional, así que, sí, a no descartarlo, yo creo que Butaca, Magazine, tenemos que, sería bueno, una sección permanente de fútbol, yo creo que a la gente, le gusta mucho, y a ustedes, que ya son rostros, son conocidos, también eso ayuda, favorece, y que tienen una, una, una cantidad de seguidores, ya, imponente, importantes, así que, sería muy bonito, da poquito, vamos, da poquito, da poquito, paso a paso, pero sería bonito, mantener esta, vigencia ahí, de fútbol, aunque sea como una cápsula, o de repente, en algunos, algunos partidos, del campeonato nacional, porque no, se podría dar perfectamente. Y invitar a, a, a Rorrogol también ahí, para que se integre, para que con nosotros, la semifinal, o la final. Sí, lo que pasa, que está con algunos problemas, de, de índole, de, de, de su madre, que está complicada, de, de salud, entonces, eso lo tiene un poco complicado, y por eso también, no hemos estado presentes, con los leites empelotados, porque, estaba pasando, con un momento, un poquito, delicado, de incertidumbre, de exámenes, de, de su señora madre, así que, aprovecho de mandar también, un abrazo al colega, y, y que salga todo bien nomás, por cierta fe. Sí, pues eso, y eso también es un tema delicado, que también igual, tu cabeza te, sí, claro, te afecta, de nube. Sí. Bueno, entonces, nos vemos el próximo miércoles, no vamos a apostar nada, absolutamente nada, que gane el mejor, que gane la mejor propuesta deportiva, que gane el fútbol, como siempre decimos, yo voy por Croacia y Marruecos, y, bueno, ahí vamos a ver cómo se da el asunto, las probabilidades, dicen que va a ser la final, entre Argentina y Francia, que igual sería hermoso. Yo voy por Argentina, ¿eh? ¿Viste? Sí, yo cuando fui a Argentina, ya volví hablando como Argentina. Fue por el fin de semana, y, sí, fui por cuatro días, y volví hablando como Argentina, ¿viste? Eso nos consta, nos consta. Es verdad, ya me creí amigo de Messi, ¿y viste? Está ahí como Zamorano, cuando fue a España, como... Es verdad, Zamorano, cuando fue a España. Es más, podríamos preguntarle, podríamos preguntarle a la señora, ¿cuál fue el tour que tuvo por Buenos Aires? Uh, estaba feliz cuando le dije que íbamos a un bolero, después podríamos ir al Estadio River, uh, una alegría que estaba hoy, estaba contenta, contenta. Te creo. ¿Qué? Es como que viní a Argentina para ir a conocer los estadios, weón. Dios, por mí me decía que, los cuatro días de puro estadio, cuando estaban ahí, con conocer el laborisco, ni una weá en el Lunar Park, ¿no? Yo quería la bombonera, el Estadio River, el Independiente, de Newt, todo, weón. ¿Y ahí fue la bombonera? Preciosa, me gustó mucho. No, yo, mira, yo, yo, yo me emocioné bastante cuando estuve ahí, imagínate, para mí era un sueño, porque fue, fue un regalo al final, por ser bueno para pega, en fin, eh, bueno, en fin, aquí fue un regalo, y estar en la bombonera de la noche a la mañana, imagínate, que estuve ahí a los partidos de Copa Libertadores, en la Tene, cuando los daban antiguamente, y estar ahí, aunque estuviese la bombonera así, en público, obviamente, como, como turista, como, como, persona natural ahí, presente, no, espectacular, no te, de verdad que me miraba y me decía, no me voy a decir que estaría por ahí, a llorar, yo estaba, pero así como, como que miraba, como con los chicos, y como que, no quería, y me quería quedar, me quería quedar ahí, si no quería irme, y no, y me pasé todo el rollo, salí por el túnel, donde salen los jugadores, no, ya estaba así como, ya era un, ya me quería, me sentía Maradona, me sentía Diego. Tu señora, ya estaba que se había, me sentía Santiago. Supongo que no, no te metiste en nada, no te metiste en polvo por la nariz, si te sentís como Diego, no, no creo que, ah ya. No, después dije, oye, ya que estamos acá mismo, pues bien, me lo agradezco el despedido River, no, no le gustó mucho la idea, así que al final después decidimos mejor ir a la, a ver la casa rosada, que también era bonita. No, así que no, pero bonita, bonita experiencia, bonita experiencia. Y lo bueno, y lo bueno es que tampoco nos están tan retirados unos de otros. No, no, pues ahí mismo Buenos Aires estaba, no, no, pero el de River estaba un poquito más en Palermo, detrás donde está la flor metálica, por ahí hacia atrás, estaba un poquito más alejado, el estadio monumental del River. Y bueno, algún día voy a ir de nuevo, pero voy a ir solo mejor. Sí. O con tu hijo. Vamos a ir a todos los estadios, si no, no voy a poder. O con tu hijo. O con mi hijo, no, no le gusta, no, no, descarto, solo mejor. En fin. No, pero bonito, de verdad, es emocionante. Mira lo que dice acá Carlos Omar, dice, un almuerzo para dos, a quien le dé al ganador. Caja. Ah, un almuerzo para dos. Ya, Argentina y hoy del tiro. Voy por Argentina. Ojalá, voy a sudar acá. Francia. Tú, tú vas por Argentina, yo voy por Marruecos. Francia. Ya, mira. Me gustaría que Marruecos ganara, pero va a ganar Francia. Mira, tenemos Argentina, Francia y Marruecos. Listo, ahí estamos. Perfecto. Así que ahí estamos todos, ya la apuesta, listo. Ojalá que, que gane el fútbol y que también sería bonito la final de dos equipos que tengan la ilusión de ser campeón por primera vez. También sería, sería como dice Esteban, muy bonito, muy atractivo. Pero como buen subamericano, como voy a hacerle barro en este caso a Messi y compañía. Me gustaría que Argentina, para que no queden tan tristes después de las dos Copas América que les quitamos, que todavía están medio bravos. Pero si ya ganaron una. Si ya ganaron una. Sí, pero no, pero para que digan ya que, para que después sigan siendo, un poco pesados, pero, pero se queda en el cuento campeón del mundo y que Messi es el mejor jugador del mundo y campeón del mundo y todo el tema. Entonces, para darle un poco, un poco de su misma, de su cosecha de ganadores, de apasionados, me gustaría, por el pueblo argentino y por todo lo que han sufrido también en el último tiempo, que sería bonito también que tuviesen un, un triunfo de esta magnitud. No es lo mismo ganar una Copa América y ganar un Mundial. Aparte que la Copa América que ganamos, digamos, fue bastante mala, dos grupos de cinco y pasaban cuatro en pandemia. No, pero igual, igual salir campeón de América, no sé, a todos los días y al menos vamos a poder contarla nosotros, que tuvimos la dicha de, a lo mejor, no in situ, pero sí de vivir y ver a nuestra selección bicampeona de América, que no sé cuánto lo podrán contar. Sí. fíjense. Y una generación dorada que va a quedar en la historia. Así es. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, entonces. Ya, ya, está dicho ya, Francia, Argentina, Marruecos, ahí vamos a ver quién, quién gana ahí la apuesta. Eso. Vamos a ver qué pasa. Todo lo puede pasar, si hay que gastar, si hay que gastar bonito, imperdible, a los amantes del fútbol, claro, estos partidos, nosotros no, 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 no hay excusa para perdérselo, para no verlos. A través de un teléfono celular, a través de una pantalla, donde sea. Ahí, ese día, está en pausa en el trabajo, a esa hora. No, no, si, mira, yo hoy día pude ver, porque hay una pantalla también en la, en el retail, donde yo trabajo, de elección, y después en el partido, entonces yo alternaba, obviamente me quedaba a punto pico, frente a la pantalla. Se puso ahí a transmitir el partido, en vez de promocionar la cosa. Punto fijo, ¿no? Y como ya me tenía, me tengo memorizada gran parte de la, de la, de las ofertas principales, las voy, las voy voceando, me las sé de memoria, pero con la pantalla, ahí, al frente mío. No, tengo que estar ahí en situ. Sí, ahí vi las jugadas, los tapadones, también del arquero, del arquero de Francia, los penales, vi casi las jugadas más, más trascendentes, estuve ahí pegadito al monitor, sí que, al menos, al menos he tenido esa, esas posibilidades. Y lo bueno es que también los mismos clientes, la misma gente que trabaja allá, también puede disfrutar, porque al final, el mundial siempre acapara la tensión, y más allá de, las labores que cada uno tengamos que realizar, el que es futbolero y el que es fanático, siempre va a estar pendiente de lo que pasa en la cancha. Así es. Mira, acá Carlos nos dice, estamos dados entonces quien gane, nos ponemos de acuerdo, dice Carlos Omar con la propuesta que dijo del almuerzo parado. Capaz que no le eche un tema ni uno, bueno, y gane Croacia, bueno. Y no eche. Y puede ser, puede darse. Puede darse. O sea, ya, mira, mira, de todas maneras, martes, miércoles, ahí vamos a tener la definición, realmente, de quiénes van a pasar. Ahí ya, no tenemos más chance, y ahí vamos a ver claramente quiénes entran a la rueda final y el resto ya es tercero, cuarto, y eso ya está dado. Claro. Totalmente. Sí, va a estar, no, va a estar bien bonito, muy, muy entretenido, y más allá de todo lo que, lo tribulado que ha sido este mundial, siento que se está poniendo bueno en esta etapa final. Y para los próximos mundiales también va a tener este incentivo de que no van a haber empates y que van a haber penales inmediatamente para sumar los tres puntos inmediatamente en la fase de grupo. Bueno, en el próximo mundial van a ser grupos de tres, 48 países con grupos de tres. Sí, con grupos de tres. Un grupo con tres países, sí, 48 selecciones. No sé, ahí vamos a ver qué pasa con ese experimento. ¿Verdad? Pero bueno, pero lo importante es que esté Chile, ¿no? Con siete cupos y medio no podemos quedar afuera, ojalá. No, tendría que ser muy malo. Muy malo. Bueno, ahí vamos a ver también si para ese mundial logra pasar Perú también. ¿Y si para ese mundial llegamos con Benítez o no? Sí. No, no creo, no creo, no creo. No, no sé pasar Maragüero. No, pero hay que dejarlo trabajar. Yo soy del, hay que dejarlo trabajar al hombre, está recién empezando, un tipo que ha logrado triunfo en Chile, fue campeón con O'Higgins, un tipo que fue ayudante de bien, o sea, que tiene experiencia, ha dirigido en selecciones, más allá de cómo, de cómo le haya ido finalmente. Siento que es un tipo que conoce el medio y que en algún momento el fútbol, al menos en el último, más allá de que no esté ganando, que eso también es muy importante, el resultado final, siento que en algún momento va a encontrar su sello, va a encontrar a los jugadores, porque yo siento que la eliminatoria ya no puede jugar más con ninguno, yo no llamaría la eliminatoria a ninguno más de la generación dorada, yo estoy apostando que la generación dorada, así de simple, es categórico, me la juego con los nuevos, con los jugadores de la Unión Española, con los Méndez, con los Marri, con los, todos estos chicos nuevos que están apareciendo. Yo le daría la última oportunidad de que se retiren en gloria y majestad y no entreguen medallas a los Panamericanos a los cuatro refuerzos que va a tener a los sub-23 para los Panamericanos a los 20-23. Ahí yo he puesto mi ficha, tráeme, no sé, a Bravo, Vidal, y listo. Retírate en gloria, retírate ahí arriba, dejándonos de nuevo con un, con algo importante, ¿te fijas? Pero ya eliminatoria, yo ya, yo en lo personal no cuento, y digo así de drástico y categórico a ninguno de la generación dorada, pero a ninguno, ya María, ni siquiera a Claudio Bravo, ni a Vidal, ni siquiera para un partido puntual, a ninguno. Estamos de cero, llevo un sello y pongamos una estrategia de juego definida con el técnico y démosle tiempo al hombre también de poder encontrar esos nombres que no siempre es fácil. Estamos en un proceso nuevo y partimos de cero y hay que entenderlo, hay que hay una, hay que un proceso de cero que hay que comenzar, o sea, es una tarea muy, muy difícil, muy difícil, pero tengo fe, tengo fe que Berizo, más allá de que a alguno le guste o no le guste, pueda conseguir réditos con Chile. Yo creo que el último partido al menos, aún perdiendo, está mostrando ya ciertas cositas. Así es. Es que hay que tener el fenómeno. Es que yo creo que también ahí hay que también ya empezar, o sea, si no quieren soltar, digamos, a la generación dorada, empezar igual, de cierta forma, a meter determinados jugadores nuevos. o sea, no, que los que nos centraron yo siento que ya, ya era su, ya fue su momento, insisto, yo lo, lo visualizo a más, como plazo máximo para americano, y después ya, muchas gracias por todo, señores. Al menos yo. Opino igual, no, yo opino igual, hay que darle la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Yo también opino lo mismo, pero tú sabes perfectamente que muchos dirigentes van a empezar con la esta, pero es que ellos acá, los han conseguido, esa cuestión, entonces van a empezar a jugar un poco con esa tontera y en definitiva, si no los quieren soltar, pero sí tienen que empezar a meter en determinados puestos gente nueva, empezar a follar. Por último, si quieres llamar a uno, a uno o dos, pero no me los pongas de titular, no de titulares. Si quieres aportar al grupo con la experiencia, perfecto, pero no de titulares. Si quieres proponer una dinámica de fútbol distinto, ya no vas a jugar a los Sampaoli, a los Bielsa, perfecto, vas a moldarte a los jugadores nuevos que vienen en el camino y que tienen que darte un nuevo sello de cómo jugar, que puede ser un 4-4-2, que puede ser un fútbol un poquito más pausado, más de toque, pero ya no vamos a jugar como Bielsa y Sampaoli, porque no tenemos los jugadores ni físicamente, ni en edad, ni pasando por su mejor momento. En eso hay que ser realistas, aquí se parte completamente de cero, por eso el hincha tiene que tener paciencia, porque no es llegar y meter jugadores nuevos o seguir jugando con los que ya conocemos, aquí se tiene que partir de cero, pero de cero. Es que es un tema yo creo que bien claro, aquí tiene que ser una frase bien simple, hay que entrar a trabajar, punto. Y en eso, el trabajo no es que de una semana o un mes para otro el jugador nuevo que entre va a estar fogeado y va a ser el ganador, no, hay que empezar a trabajar con la gente nueva. Y por eso es bueno y yo aplaudo que esta SUB23 esté jugando con Brasil y que sea capaz de ganarle históricamente, aunque son amistosos y a nivel más juvenil, ganarle dos partidos seguidos a Brasil y jugar con Brasil, atreverse, un encuentro fantástico y eso es lo que tienen que hacer y jugar más con Argentina y jugar más con el, qué sé yo, con equipos africanos quizás o con equipos europeos de primer nivel, es la categoría que corresponde, pero hacerlo, ir a quires internacionales, eso tiene que hacerse, no jugar entre, ah, la SUB23 antiguamente ya va a jugar a puertas cerradas con deporte vallenar, por decirte, sin desmerecer al club X, no, en absoluto, simplemente estoy diciendo que hay que ganar roce, hay que ganar experiencia y qué mejor que jugar con los mejores, por eso yo aplaudo cuando la SUB23 juega o la Pintana, o en Rancagua, o en Concesión, no sea, que juegue con Brasil, que juegue con Argentina, que juegue y jueguen y ojalá jueguen permanentemente, porque eso, va a traer el dividendo. Así es. Así es. Bueno, Carlos nos dice una tarea titánica, pero no imposible para una nueva generación de competición. Eso. Sí, bueno, a tener fe más muchachos a creer, siempre se puede empezar de nuevo, siempre hay que creer en nuestros jugadores y como conversamos hace poquito, ser tan chaqueteros, pues si también es verdad, no, que ahora el profe Berizzo no era el hombre, que nos equivocamos, que ha perdido todos los partidos, que tiene que irse, no, démosle tiempo también, démosle tiempo también. Si en algún momento ya la cosa se hace y sostenible, bueno, se verá en su momento, pero ahora dejémonos trabajar tranquilos, no metamos más presión a la olla cuando estamos tratando de hacer un cambio real, completo. Bueno, aquí Carlos decía lo complicado, si para el próximo mundial tendremos un equipo de competencia, bueno, eso se va a ver con el trabajo que se haga. Tenemos todavía el tiempo necesario como para... Al menos el sub-23 pinta bien, de momento, va pintando bonito. Entonces, a creer nomás, a creer nomás y tener fe de que el recambio se puede dar poco a poco. Esto es gradual, es paulatino, va a ser lento. No, acepta la noche a mañana. No, la noche a mañana aparece un Vidal, un Sánchez, un Chinorrío, un Nicomazú. No, no, no. Son monstruos que aparecen cada cierto tiempo. Y en el trabajo mismo tú vas viendo qué jugador se va destacando más, qué jugador va teniendo una mejor técnica. Entonces, ahí en el camino se van viendo muchas cosas y tampoco no se puede decir, a no ser que contratemos un técnico con una varita mágica y mágica y mágicamente cree, no sé, a ídolos futboleros que se la jueguen con todo. Eso es la fantasía, pero la realidad es otra. Es simplemente trabajar y trabajar, nada más que eso. Ya, muchachos. Bravo. Ya pues, en un ratito más nos vemos, tres para que hablemos de cine y todas las noticias respecto a la farándula de hollywoodense y también vamos a tener un especial de John Carpenter en un ratito más, en unos 15 minutitos más, así que ahí vamos a estar hablando de cine que ya nuestro público igual nos está pidiendo y bueno, nos vemos el miércoles y vean los partidos, están muy buenos. Nos vemos, que estén bien. Gracias, gracias Cristian, gracias Cristian por todo tu conocimiento. Gracias a ustedes muchachos, encantado, nos vemos el miércoles y gracias, gracias por la invitación nuevamente y a la orden cuando los tienen conveniente coleguitas, encantado. Un gustazo. Gracias a ti. Como siempre, Fray, y que tengas un buen domingo, así que, y bueno, martes y miércoles se viene, pero de miedo esos partidos. nos queda el programa el miércoles y el domingo, el domingo, si o si tenemos que comentar la final y el tercer y cuarto lugar. Exactamente. Y ahí terminaríamos el ciclo de Qatar 2022. Ahí Fray va a estar celebrando con la copa y todo el cuento de ahí, pero con otra copa. Y a ver quién le chunta, a ver quién se queda en la cena, a ver quién se queda en la cena, Argentina, Francia, Marruecos. Sí. Y el pobre croate, se queda solito. Perfecto, me parece, ¿no? Agradecido muchachos por la invitación, que tengan un buen descanso, éxito también ahora su capítulo que viene, así que invitados, dejar a toda la gente invitada para que lo siga. Muchachos, sé que también es momento de hablar de cine y mucho más que a ustedes, tanto la pasión y que tantos seguidores también conectan y tienen. Así que un abrazo gigante y que descansen, que tengan un bonito capítulo y nos vemos el miércoles Dios mediante. Así es. Muchas gracias, Cristian. Muy buen domingo, Fray, y nos vemos en breves minutos más para seguir conversando de más temas de cine y otras cosas. Así que, chau, chau, amigos. Nos vemos. Bye. Bueno, nos vemos en breve, amigos, con la Butaca Magazine conversando de cine y otros temas, así que nos encontramos en algunos minutos más. Gracias por acompañarnos en esta jornada futbolera mundialera, como le decimos, y nos vemos el miércoles, si os quiere, para que sigamos conversando de fútbol y mucho más. Chau.